¡Hola a todos! Hoy os traigo un vídeo que, en serio, yo he pensado seré capaz de volver a grabar vídeos si es que no me acuerdo ni de cómo sale. Por un lado, quiero contaros un poco lo que significa para mí septiembre, que es un poco un reseteo, un reinicio. He escuchado un poco esta frase de septiembre es el nuevo enero y sí que es verdad que yo lo veo un poquito así, entonces os voy a contar un poco cómo va ese reseteo para mí y a la vez también vamos a ver lo que hay en esta cajita misteriosa, maravillosa, de este Gineripal que, bueno, el otro día hice un pedido y las cositas que me han mandado, además de lo que pedí, es amor. Así que, ¡vamos allá! Ok, pues vamos con el vídeo de lo que es esta maravillosa caja, que vamos a ver las cositas que tiene dentro. Bueno, os digo que ya de por sí lo que es la caja le voy a dar uso seguro porque me gusta muchísimo. Una cosita que yo aprecio mucho de cualquier empresa, la que sea, es que le ponga cariño a lo que hace y en el caso de esta Gineripal, no sé si lo he pronunciado bien, pero yo estoy encantadísima desde el minuto uno cuando yo he abierto esto, y vais a ver el porqué. Bueno, esta es la cajita, estoy in love con el papel de burbujas porque tiene corazones. Y ya de momento, lo primero que me encontré, cuando lo abrí, esto venía así, ¿vale? Tal cual. Lo abro y me encuentro aquí a este muchachito mirándome. Y ha sido una cosa tan encantadora. Otra cosita, no lo podéis... Es una pena, de verdad, que no se puedan transmitir los olores a través del vídeo. Porque esto, ahora mismo, huele a perfume. Yo este tipo de detalles... O sea, yo me imagino a la persona que ha hecho esta caja poniendo este cariño, colocando el osito, echando el perfume para que huela bien. Y para mí eso me transmite tanto que ya en el momento en que abrí la caja dije, bueno, esto es una caja de felicidad. No sé cómo llamar al osito. Yo a todo le pongo un nombre. Es que es muy majo. O, youtuberín, se va a llamar. Hey, youtuberín. Este me lo voy a poner allí, en el estudio. Vamos a quitar los espaguetis estos. Los echamos para un lado. Hay confeti de este por todos lados. Y cuando digo por todos lados, veréis que se cuela en todas partes. No pasa nada. Vamos allá. Aquí hay un par de tarjetitas pequeñas, que son como para hacer dibujillos. Luego, tenemos estas pegatinas, que son de florecitas. Hay unas en tonos rosas y otras en tonos blancos. Vamos a abrir la de tonos blancos. Todo esto, como veis, no lo había abierto, ¿vale? Esto sí que lo estoy viendo con vosotros ahora mismo. Vale. He quitado de arriba y en realidad ahora por aquí. Muy bien. La inteligencia. Bueno, son preciosas. Ya sé para qué voy a usar una de las tarjetitas ahora mismo. Para que lo podáis ver muchísimo mejor. Ahí estáis viendo. ¡Qué preciosidad! Estos son unos packs. Bueno, de pegatinas vienen montones. Tienen muchísima variedad. Ahí estáis viendo. Bueno, en lo que os voy enseñando, os voy contando, ¿vale? Una de las novedades que tengo es que he vuelto al Bullet Journal. Me he tirado un año en el que lo usé en digital. Intenté seguir, pero como que ya no le cogía el gusto. Y al final he pensado, mira, Sara, yo sé que tú no querías gastar tanto en libretas por la acumulación, por el papel. Pero es que, sinceramente, nunca he estado tan organizado como cuando usaba el Bullet Journal. Así que voy a volver a él. Bueno, por aquí os enseño. Estas pegatinas son preciosas. Ay, me da penita sacarlas del todo. Pero bueno, os las enseño por ahí. Estas son de estas que son súper finas. Son una monería. Vienen seis láminas. Estas también son de las que pedí. Os las enseño por aquí. Porque tardo menos. Tienen unas chicas, unos dibujos preciosos. Y estas me gustaron mucho porque son de cosillas así de papelería. O sea, me encanta la goma de Tombow. El Sharpie. Un Tombow por aquí. Son como diferentes objetos que se usan muchísimo en el mundo del Bullet Journal. Así que... Vale. Mi vecino tiene perros que ladran. Bien. Vale. Pues todas estas que tengo aquí. Creo que las han mandado extra. Porque yo no recuerdo haber pedido tantísimas pegatinas. De verdad que no. Estas me las ha mandado extra. Son estas inspiradas en mujercitas. Por lo que veo. Estas son de comida. Aquí hay como plantitas. No te caigas. Estas son de cositas japonesas. Estas son frasquitos de perfume. Son súper bonitas. Estas son, pues no sé, cositas como de casa. Estas también son orientales. Me encanta el Neko. Esto todo es relacionado con café. Mmm, café. Cada vez que digo la palabra... Me acabo de tomar uno, digo café y me apetece café. Y estas son robots. Estas con diferentes textos. Estas cuando haces bullet, para todos los que lo hacéis, sabéis que se usan muchísimo. Estas quizás son las que menos me gustan, porque nunca jamás me han gustado los Minions. Pero, bueno, están simpáticas. Estas se las daré a mi sobrina, seguramente. Calcetines. Estos son muy simpáticos. Los de los calcetines. Por aquí. ¿Veis cómo el confeti está en todas partes? Estos son de vehículos. Y aquí venían dos también. Estas son muy similares, las dos. Con diferentes cartelitos. Y una abeja. Vale, pues todo eso... En serio, qué cantidad de platinas. Estas son como cosillas en plan... De verano. Pues lo que os decía, que al final he vuelto al bullet, porque me parece que ha sido la etapa de mi vida en que más organizada estaba. Y creo que... Pues que lo mejor es, cuando a uno le funciona algo, seguir con ello. Entonces, he tenido como un año y medio de experimentación con otros sistemas. He visto que no. Vuelvo al bullet. Y mi idea es, como cada año... Uy, no te caigas. En septiembre, pues un poco reiniciar mi vida. No sé si os gustaría que os hiciese algún vídeo específico en el que os cuento un poco pues las cosillas que reinicio, cómo lo hago. Me encanta ese bikini. No es por nada. Es eso que no sé si queréis que os haga vídeos más específicos sobre cómo hago el reinicio y tal. Pero básicamente es intentar poner... Hacer una lista de las cosas que quiero implementar en plan rutinas. No sé, hacer una lista de ideas, de rutinas, de proyectos un poco dividida en los que son personales, los que son laborales, los que son, por ejemplo, de salud. Ya sabéis que yo soy una chica que le flipa el tema de la vida saludable. Me gusta hacer ejercicio. Que pues un poco es plantearme todos esos retos. Ah, vale, ya me acuerdo. Eh, me acuerdo de cuando pedí estas. Son como plantitas. Muchas plantitas. Oye, son muy bonitas, de verdad. Ya las estoy imaginando muchas pegadas en mis libretas. Y bueno, esa es un poco mi idea. Mira, el bullet lo utilizaré, entre otras cosas, para poner un poco en claro todas esas nuevas rutinas. Así que si queréis que os enseñe esas páginas y tal, pues no tenéis más que dejármelo en comentarios. Esto también son pegatinas. Los puedes utilizar para poner los títulos y cosas así. Todas en tonos violetas. Ahora, como me he teñido el pelo de violeta, pues ahora todo en mi vida es de color violeta. Esto le tenía unas ganas, de verdad. No me acuerdo cuándo lo vi por primera vez, pero llevaba un montón de tiempo. Lo he buscado en Sevilla, en papelerías, en muchos sitios, y no daba con ello. Y cuando vi que en esta tienda lo tenían, dije, sí, al fin, por fin, es mío. Son post-it, pero os voy a sacar uno para que lo veáis. Vente acá conmigo. Son post-it, pero transparentes. ¿Veis? Son así traslucidos. Entonces, esto queda de chulo. Lo he visto en muchísimos planners en Pinterest, en Instagram, en que a lo mejor decoran una página y quieren añadir alguna cosa más, pero en vez de dibujar sobre o escribir sobre lo que ya está puesto, pues ponen esto por encima y añaden alguna anotación. Y queda maravilloso. Muy chulo. Más cosillas. Washi Tape, solamente pedí estos. En serio, por favor, está todo lleno de confeti. Se va pegando por todas partes. Pedí estos que son en plan galaxia. Estos rotuladores. Yo de estos, estos son los Foodetouch de Pentel. Yo de estos, normalmente, trabajo mucho con el negro. El negro lo uso muchísimo. Para hacer lettering son geniales. Para entintar dibujos son muy buenos. Y cuando vi que los tenía en este pack con diferentes colores, dije, pues nada, así de vez en cuando cambio cuando hago lettering y pongo colores distintos. Esto me ha hecho muchísima gracia, porque estoy intentando volver a patinar y prácticamente es como si empezase de cero, ¿vale? Tengo que volver a aprender. Y me ha encantado que me mandasen este pin. Esto es como una especie de brochecito. O sea, esto me lo voy a poner sí o también. De esos también me han mandado un Winnie the Pooh. No soy muy amante de Winnie the Pooh, pero bueno. Es simpático. Y un pollo con cara de loco. Y de esos creo que ninguno más. Ah, sí, sí. Me han mandado este, que este también me ha gustado muchísimo. El de Save Me. Me parece que los voy a poner en la mochila. Yo tengo una mochila vaquera donde llevo los patines. Ideal. Va a quedar perfecta. ¿No va a querer enfocar? Sí. ¿Vale? Es un sellito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo han metido, que es un colgante del símbolo Libra. Yo no soy Libra, soy Scorpio. Pero bueno, ya veré dónde lo puedo. Pedí este Posca de color negro pensando en a ver qué tal queda para delinear cuando utilizo el Wash. Voy a ver qué tal queda. Haremos la prueba y os lo enseño por aquí. Luego, de Tombow, esto lo utilizo muchísimo cuando hago lettering, porque los Tombow, no sé si lo sabéis, pero son geniales porque no traspasan nada, nada, nada el papel. Pedí este, que es color arena y el violeta. Yo y mi nueva pasión por el violeta. Y como no podía ser de otra manera, pues también pedí este bolígrafo, que este es de estos de fricción de Pilot o Pilot. Es que he descubierto que se dice Pilot y en el momento en que ya sé cómo se dice una palabra bien, me cuesta mucho decirla mal. Y este le di un montón de vueltas pensando, ¿cómo se abre? Y al final resulta que es aquí. Brujería. Este mola mucho porque es de los que se borran. O sea, se supone que tú escribes y con esto de aquí puedes borrar lo que has escrito si te has equivocado. Mola. Y creo que ya he dejado para el final las cositas así. ¡Ah, no! Si es que se me olvida todo. Tenía más washi tape. Me encanta esto porque es como que vas descubriendo cosas alrededor que se te habían olvidado. Esto es un washi tape que van saliendo topitos. Lo voy a abrir. Esto en realidad es para una amiga. Ahora os cuento con respecto a esta amiga. Pero ella me va a permitir que lo abra. Estoy segurísima, segurísima de que no le va a importar. Es que necesito abrirlo para ver cómo es. No te importa, ¿verdad Irene? ¿Veis? Son como un montón de topitos de lunaritos que van unidos unos a otros. Entonces esto lo vas quitando como pequeñas pegatinas. Y cada una de ellas, pues este creo que es el primero. Te sirve como un circulito individual. Vale. Está perfecto. ¡Tadadam! A mi amiga Irene le prometí algunas cosas porque ha creado como un concepto de journaling que me gusta mucho. Que se llama Oxygen Journal. Que simplemente es hacer una libreta en la que un poco te das permiso a ti misma o a ti mismo. Para volcar ahí todo lo que se te pasa por la mente. Y ha creado una cuenta de Instagram sobre el tema. Que os la dejaré por aquí para que la veáis. Y no sé, me encanta el concepto. Y yo la llevo siguiendo desde que la abrió. Y he empezado a hacer journaling. Que también es una de las cosas que he implementado. Y de verdad es buenísimo para la mente. Muy muy bueno. Bueno, esto también lo pedí. Que es este washi tape. Que es... Creo que esto es mi color favorito en el mundo. El tornasolado. Me gusta el tornasolado. Porque es como tener todos los colores del mundo en la mano. Y ahora sí ya quedan aquí las tres cosas más cookies que más me gustaban y que más ganas tenía de tener. ¿Vale? Una de ellas viene en esta cajita. Llevo un montón de tiempo queriendo tener un sitio donde poner los washi tape. Y esto de verdad en la tienda está súper barato. Cuando os digo súper barato no os hacéis ni idea. Me ha costado nada y menos. Y creo que merecen muchísimo la pena para tenerlo en el escritorio. Puedo poner aquí los washi bonitos. Y con esto lo puedes cortar. Y esto una vez lleno queda precioso. Otra cosa a la que le tenía muchísimas ganas está por aquí escondida. Y es que soy un desastre a la hora de llevar libretas y cosas así en el bolso. Porque como siempre lo cargo mucho. Pues me da mucha rabia el añadir peso. Pero hay muchos momentos en que quiero hacer algún apunte o escribir algo. Y me da mucha rabia no tener papel. Y esto, que me parece tan cuco, no pesa nada. Absolutamente nada. Hola, esto es la monería personificada. Se te ha caído esto. Ah, que es para engancharlo. O sea, es que yo creo que te lo puedes poner hasta en el llavero. Es tan pequeñita. Es como un mini Midori. Vamos a abrirlo. Esto no lo he abierto todavía. O sea, yo estoy aquí enamorándome con vosotros. Vale, quitamos eso. Por favor, es que es como de juguete. En serio. Pero a mí ya, este espacio tan chiquitito, aunque no os lo creáis, me puede servir en un momento para hacer algún pequeño apunte o de alguna pose o alguna cosa que haya visto. Una hoja que me haya gustado, un detalle de, no sé, de algún edificio. Lo puedo apuntar aquí en pequeñito. Y a mí esto ya me hace súper feliz. Y esto no pesa, así que no me cargo la espalda. Esto es lo más bonito del mundo. Me encanta. Y por último, creo que la joya de la corona era este maravilloso estuche. Que este sí que os digo que está petadísimo. Hasta la bola de confeti. Así que nada, voy a echar confeti. Voy a estar barriendo confeti. Me va a servir el confeti hasta para fin de año. Vale, lo sacamos de ahí. Ok. Y tachán. Lo tienen en más colores, pero a mí este que me recordaba a la cuadrícula de un cuaderno con la cremallera en rosa. Me pareció tan bonito. Me encanta. Y lo chulo que tiene es que dentro te puedes meter como los básicos para lo que es el bullet journal. Puedes meter aquí dentro lo que es el cuadernico. Que además tiene exactamente la misma forma de las libretas que yo suelo utilizar. Y por aquí tienes espacio para meter que si pegatinitas, que si enganchar aquí algunos bolis. O sea, en un momento dado que tengas que sacar el bullet de casa, pues yo que sé, porque te vas a un viaje, por lo que sea. O incluso tenerlo encima del escritorio, pero aquí guardado. Precioso. Y ya está. Creo que, vamos, no puedo estar más enamorada de todas las cositas que me han venido. Y esto, de verdad, es que lo voy a guardar solamente por cómo huele. Huele muy bien. Y hasta aquí el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Os voy a dejar en la cajita de descripción absolutamente todos los links a todas las cosas. Y además os dejaré un código de descuento para que os salga más baratito por si a vosotros os apetece pedir algo a la tienda. Espero que no os afecten las aduanas. No sé cómo están vuestros países. Entonces, en España ahora de repente esto es una lotería, te puede tocar, no te puede tocar. En fin, es lo que hay. Y nada, que yo voy a seguir por aquí haciendo vídeos en directo sobre todo, mientras trabajo, mientras pruebo materiales. Tengo muchas ganas de hacer alguna otra cosita con Wash. Me gustaría hacer un vídeo en plan bonito editado en el que os cuente todos los tips, todas las cosas que yo he aprendido utilizando este material. Porque para mí este año ha sido como el gran descubrimiento. Y nada más, que nos vemos por aquí. Besitos a todos y ya sabéis, dibujad mucho, organizaos, haced lo que os haga felices. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente.